Hey, muy buenas a todos amiguitos, y como pueden ver nos encontramos otra vez en el Untern, nos encontramos en el segundo episodio de nuestra serie de survival, y bueno, me han puesto muchos comentarios, pero antes de empezar con el video quiero decirles un par de cositas, así que me voy a quedar quietecito por aquí, primero, en la descripción tienen el enlace a G2A para que puedan comprar juegos más baratos, si alguno le interesa pues ahí pueden ver el catálogo de juegos que es enorme, pueden comprar juegos, todos los juegos son mucho más baratos ahí, de hecho ahí es que yo compro todos mis juegos, pero bueno, se los dejo por si alguno se quiere pasar y comprar algún jueguito, además con eso ayudas al canal, así que bueno. También en la descripción tienen el enlace al video, si no lo tienen una anotación al video del sorteo de las dos cuentas GOLD que empezamos en el día de ayer, o en vez, el día sábado, si. Si a alguno le interesa participar en el sorteo de las cuentas GOLD de este juego, que yo soy GOLD por cierto, pues pueden ir a verlo y les aconsejo que participen. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecerles a todos, ya ya, yo no hago lo más, siempre el primer minutito es de eso, por el apoyo, los likes y los comentarios, ya que hoy llegamos a los casi 2050 suscriptores más o menos, así que está muy bien. Por cierto, me dijeron en los comentarios algo importante, algo que no me acordaba, es que con la M puedes sacar el mapa, y yo estoy aquí, estoy en este lado, no me acordaba, así que muchas gracias al que me lo dijo, que no recuerdo quién fue realmente, pero bueno, muchas gracias. Así que en el día de hoy vamos a llegar a esta ciudad que está aquí, a New Brunswich. Nosotros llegamos a Nueva Escocia y cruzamos hacia acá, ¿te acuerdan? En el episodio anterior nadamos hasta acá, pues hoy vamos a llegar a Brunswich, que es una ciudad que no la he visto. Vamos a usar un carro, un vehículo, un coche, así que vamos a buscar uno que tenga... bastante gasolina, shit. ¿Qué hace, loco? Uno que tenga bastante gasolina, diría yo. Este está bien. Por aquí no es... No, 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 no. ¿Dónde demonios, eh? Ay, no, sube la acera, súbela. Esa, esa, sí. Pero por aquí tampoco es, pero me perdí. Voy a tener que cambiarle carro porque ya gasté la gasolina. Vamos a ver si podemos llegar al puente. Yo espero que sí. Madre mía, se escucha súper duro. Al menos yo lo escuché súper duro. 10% de gasolina, nos da tiempo. Hostia, un tanque. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está la ciudad. Perfecto. Pues no está tan lejos. Vamos a detenernos antes de que empiecen a exponer los zombies. A un lado del camino siempre. No se detengan, nunca se detengan en la carretera. Eso no se hace. Estamos aquí. Y si me equivoco, no veo como se llama el pueblo, pero bueno. Vamos a explorar qué nos ofrece este pueblo. Y, por cierto, pónganme en los comentarios también dónde les gustaría que haga mi casa. Dónde quieren que haga la casa. Les gustaría una casa en alguna ciudad en específico. Les gustaría una casa en algún poblado o cosas así. Por cierto, alguien me estuvo diciendo también que les hubiera... Por cierto, estoy... Este personaje es de clase ofensiva. Y tengo otro personaje que es de clase defensiva o support. Creo que es support. Sí, es support. Y a mí me gusta mucho jugar con esa clase. Así que cuando juegue online con ustedes, amigos, va a ser... Voy a jugar siempre defensivo porque a mí me gusta ayudar a la gente. Así que bueno. Solo un dato curioso. Este pueblito es bastante pequeño realmente. No puedo seguir. Me están dando mucho y ya tengo que... Bueno. Voy a tener que venir al inventario. Bueno, vamos a gastar los 35 puntos que tenemos. Chapshooter, no overkill. Ya ese está. Y ya este también. Perfecto. Necesitamos encontrar algo para curarnos. Ah, una escuela. Qué cool. Genial, ¿no? Vamos a buscar algo por aquí. El 3, comidita. Un salón de clases, ¿no? Claro. Esto parece Estados Unidos. Mira. Hay balas y pistolas en la escuela. Un parquecito, qué lindo, ¿no? A mí me gustan mucho los botes. Ese bote está muy bien hecho. Vamos. Necesito algo para curarme. Vamos, vamos. La comida nunca se debe quedar. Así que vamos a cogerla. Por ahí hay otra carretera. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Me voy a poner esta cobra. ¿Cuántas paras tiene? Uff. Perfecto. Me voy a equipar con la cobra. Mucho mejor. Ya tengo una hacha mejor. Vamos a ver qué hay en estos dos edificios. Que son los que me faltan. Eh, una iglesia. Genial. O parece una iglesia. Bueno, yo creo que es una iglesia. Este es un banco. Mira, genial. Balas de cobra. Balas de colt. Ahí tenemos algo de comer. Así que vamos a ir. ¿No hay una farmacia? Me gustaría una farmacia. Hardware. Ahí deben haber cositas interesantes. Y en el café también. Vamos a ir allá. No hay nada, ¿no? Dios santo. En Canadá no se toma café. Ah, no, me callo, me callo. Una barra de chocolate. Y nada más. Vámonos para aquí. Darnos vueltas. No hay oportunidad. Vamos a tener que... Ah. Mierda. Ya estamos. Vamos a ver qué hay aquí. Eh, una TH. En serio, llame al zombie con eso. Vamos a ver si hay algo más en la cocina. No, 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 no. Uff. Ay, Dios mío. Me asusté. No podía moverme por alguna razón. Bueno, vamos a continuar. Pap, 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 pap. Uh. Uh, uh. Son libros. No sirven para nada. De malo, los libros. Los libros sí sirven. Que sí. ¿Cómo vas a aprender? Que no sirven. Que no sirven. Punto. Vámonos hasta aquí. Tengo que llegar a ese sitio. Así que vamos a dar la vuelta. Vamos allá. Ya vengo de acá. Así que perfecto. Ah, maldita sea. Mierda. De verdad que no entiendo por qué me dan siempre. Si yo ataco primero. Se supone que no me den. ¿Por qué no mueren? Corre por tu vida. No, ahora no. Ahora no se vayan. Ahora no se vayan. Regresen acá, maldito zombie. Yo que no quería gastar ni una bala, maldita sea. Tengo que subirme la vida ya. Necesito encontrar ropa para craftear vendas o algo. Y no hay nada. Nada. ¿En serio? ¿No hay nada? ¿Nada de nada? ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué es esto? Madre mía. Ahora vamos a coger un carro. Vamos a ver dónde estamos otra vez. Viajamos a Nueva Escocia. Creo que el viaje a Nueva Escocia vendría muy bien. Que ya realmente no me queda nada en este pueblo. Así que vamos a ver. Será por aquí. Tiene que ser por acá. Vamos a ver si verá. No, por aquí no es. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí. Y terminamos el video por acá, ¿no? No. Alto, 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 ff. Es un campamento, oh, qué bien. Me gusta este sitio. No quería disparar Pero bueno, ya es muy tarde No vendría mal Hay un par de zombies, eso sí Bueno, vamos a hacer limpieza y desalojo Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Empieza, ya estamos Qué bien, qué bien, qué bien Hombre Yo creo que no cabe aquí, ¿no? Así cabe, perfecto Crafteo Supplies Bueno, appeal Un vendaje, necesitamos de rack Pero bueno, ya tenemos algo en que sea Para curarnos un poquito Vamos a ponernos No espero que me suba demasiado Pero bueno, en serio Tan poquito Si hubiese visto esto me podía haber hecho un vendaje Ah, maldita sea Crafteo Apariencia Vamos a craftear esto Vamos a coger esto Y en teoría Y en teoría Ah, bueno, sí Podría hacerme esto Y con esto un vendaje Y tengo el vendaje puesto, ¿no? ¿Ese es un vendaje? Ah, mierda Vamos a ponernos Vamos a ponernos el vendaje Mucho mejor Ya veo un poquito de color Vamos a ver si encuentro un poco más de ropa Eso es Pero ahora no me voy a poner más ropa Ah, muy bien, muy bien Vamos a empezar a craftear cositas Ah, bueno, es cierto Tengo que soltarlo Drop Drop Y drop Y ahora vamos a craftear Aquí Dos más Y si tenemos ropita para bastante tiempo Uf, al menos Podemos aquí craftear bastante cositas Así que vamos a Inventario Vamos a soltar esto Necesitamos un bulto también Pero bueno, eso a su tiempo Ahora toca un poquito de crafteo Para curarnos la vida Porque si no Vamos a coger esto Crafteo No podemos coger esto Así que vamos a soltar Inventario Deja eso por aquí Deja eso aquí Deja eso aquí Vamos a coger el pantalón Y vamos a craftearnos Entonces Entonces vamos a craftearnos En salud Con esto Con esto nos podemos Bueno, vamos a hacer Con esto nos podemos hacer Dressing Bueno, me imagino que será para curar También Espero Me subiera la vida Uh, sí, 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 sí Claro que sí Genial, genial Bueno, vamos a terminar Vamos a terminar de craftear Una Un rack más Que sería como una venda Ahí Media tecata, ¿no? Uh, el próximo episodio Toca de noche Eso va a estar muy interesante Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y vamos a craftear más ropita Eso es una maravilla Realmente Porque podemos venir aquí Y aquí ya tenemos un vendaje ¿Vieron? Genial Está genial Pero bueno Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí Ya exploramos bastante Vamos a quedarnos por aquí El próximo episodio va a tocar de noche Así que Eso va a estar muy muy interesante Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós